En el video de hoy se va a presentar el tema matemático de probabilidades. Antes que nada vamos a definir este concepto. La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado o conjunto de resultados, luego de dar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles y bajo condiciones suficientemente estables. En este ejemplo se lanzarán tres monedas en el aire y se busca calcular la probabilidad de obtener tres cruces y también obtener la probabilidad de obtener dos caras y una cruz. Para calcular estos resultados vamos a utilizar el diadema del aire. Considido importante mencionar que estos son eventos independientes, lo que significa que el resultado de uno no afecta en el otro. Antes de sacar nuestras probabilidades necesitamos calcular nuestro espacio muestral y esto se calcula de esta manera. Esta columna representa los posibles resultados de la primera moneda, estos de la segunda y esta última columna de la tercera moneda. Y entonces nuestro espacio muestral sería el siguiente. Primero obtener cara, cruz, cruz. Luego obtener cara, cruz, cara. También puede ser obtener cara, cara, cruz. Como cara, cara, cara. Otros posibles resultados serían cruz, cruz, cruz. O cruz, cruz, cara. También se puede obtener cruz, cara, cruz. Y finalmente cruz, cara, cara. Este sería entonces nuestro espacio muestral. Ahora busquemos calcular la probabilidad de obtener tres cruces. La primera opción es buscar en el resultado de la primera moneda. Ese tendría que ser cruz. Luego, una vez que ya se tiene cruz, tendría que ser el segundo también cruz. Y finalmente repetir este evento en el último. Por lo que se muestra en el diagrama del árbol, se muestra que la única probabilidad de que esto ocurra es siguiendo estas tres opciones. Por lo tanto, el resultado sería un octavo, dado que uno es la probabilidad y el ocho representa el espacio muestral. Respuesta. Uno sobre ocho. Ahora buscamos calcular la probabilidad de obtener dos caras y una cruz. Y lo vamos a buscar nuevamente en el diagrama del árbol. Primero puede ser de esta manera. Obteniendo cara, cruz, cara. Ahí va una posibilidad. Luego, siendo cara, cara, cruz. Y también siendo cruz, cara, cara. Estas son las únicas tres posibilidades de obtener dos caras y una cruz. Por lo que el resultado sería tres octavos. Finalmente, por lo visto, hay más probabilidades de obtener dos caras y una cruz a obtener tres cruces. ¡Gracias! ¡Gracias!